En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue el delantero Javier Omar Ocampo Ramírez. Esto fue lo que dijo. Hoy logran un gran triunfo, ¿no? Y se logra el primer objetivo de la Real Selección. Sí, el objetivo era ganar los tres partidos, también darle el gusto aquí a la afición y seguir para adelante con esos triunfos. ¿Cómo viste al equipo? Se ve bien, se está conjuntando un buen grupo, la gente que va llegando también se va metiendo con el grupo y a seguirle porque queremos llegar mucho más adelante. ¿Está Jiupepec para cosas grandes? Sí, para eso estamos y queremos ya que se hable del municipio. La mayoría somos de aquí y a darle y gracias al diputado que nos está apoyando y está creyendo en los jóvenes en este proyecto del municipio. ¿Me regalas un saludo para Portal Deportivo? Un saludo para Portal Deportivo de su amigo Javier Omar Ocampo Ramírez. Para Portal Deportivo informó Enrique Vázquez Malpica.